Mientras recolectaba muestras, me encontré con esta concha blanca que le pertenecía a un caracol gigante africano, así que decidí llevarla al laboratorio para analizarla mejor. Con el apoyo de nuestro ayudante tardigrado, ubicamos la muestra y la observamos bajo el microscopio estereoscópico. Recordemos que las conchas de los moluscos están formadas principalmente por carbonato de calcio, razón por la cual requieren una buena cantidad de calcio en su dieta. El número de vueltas que da la espiral sirve a los expertos para poder diferenciar entre las distintas especies de caracoles, y las franjas transversales que las atraviesan indican periodos de estivación o de hibernación, y como los anillos de los árboles pueden ayudar a calcular la edad del ejemplar. Como dato curioso, las conchas de los caracoles siguen el patrón de una espiral logarítmica, es decir, una espiral en la que la distancia entre sus brazos se va ampliando progresivamente. Las matemáticas están en todos lados. Fin